Como hice, más de 21.597 dólares en un mes dentro de Amazon KDT En este video te voy a detallar paso a paso que es lo que hice Para poder generar este monto que tu ves aquí en la pantalla Y yo sé lo que estás pensando Ya, a ver, muéstranos tu publicidad Seguro que todo eso efectivamente has generado pero has invertido lo mismo o más Ahora lamentablemente mi publicidad como puedes ver solo puedo ir hasta mediados de diciembre Porque este fue un ingreso de diciembre Pero a lo que sí o sí vas a poder ver son las facturas de gasto de publicidad Entonces como ves aquí estoy filtrando desde el primero hasta el 31 de diciembre de 2023 Y bueno como pueden ver aquí tenemos todas estas facturas Cada una de 500 dólares aproximadamente Y todas estas sumadas me dan un monto de 4.781 dólares con 80 centavos Entonces si esto yo le resto al monto de 21.597 Me deja un total de 16.800 dólares netos después de gastos publicitarios Y en verdad toda esta publicidad representa menos del 25% de lo que he generado Entonces yo diría que son márgenes muy saludables Ahora este video no estoy haciendo para mí Lo estoy haciendo para ti Y lo estoy haciendo para mostrarte como tú también podrías aprovechar A generar ingresos de esta magnitud Tal vez no empezando desde 21.000 o 16.000 Pero que igual impacten significativamente tu vida Lo que te voy a enseñar en este video es algo que puedes aplicar el día de hoy Para asegurarte así más adelante un gran ingreso Y no, este video no va a ser solo hablarte de los básicos O de una validación simple de palabras claves Vamos a entrar un poquito más en profundidad Sobre lo que es una estrategia CO4 Que es una estrategia altamente escalable De hecho creo que nunca he compartido esto en las redes sociales Entonces presta mucha atención Ahora, si este tema a ti te gusta No te olvides de darle like a este video Suscribirte y activar el botón de notificaciones De esa manera no te vas a perder nada de lo que tenemos para ti Ahora sí, empezamos Hay una idea muy importante que te quiero compartir en este video Y es que el éxito en la vida Y particularmente en los negocios Específicamente en Amazon KDP El éxito se lo lleva aquella persona que se ha preparado más Que ha dado más a cambio Que ha pagado el precio de antemano Y esto tiene que ver con la preparación Por eso este video es más un video de preparación Para que tú tomes en cuenta Y así puedas preparar tu estrategia desde ahorita Para lo que serían los últimos meses de este año 2024 Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay ciertos libros Que durante el Q4 O el cuarto trimestre del año O sea, los últimos 90 días del año Empiezan a tener muchas ventas De hecho, en caso que no sepas esto En el mundo de los libros Y como el mundo del comercio electrónico Y el mundo de los negocios Siempre los últimos tres meses del año Representan una época de muchísimas ventas Por todas las festividades Por todas las bonificaciones Por todas las reuniones familiares Que uno ve durante lo que serían Día de Exxonerasias, Black Friday, Navidad, Año Nuevo, etc. Y como los demás productos Los libros también se ven positivamente afectados por esto O sea, vendemos mucho más Pero hay libros que venden extremadamente más Y hay libros que venden solo un poquito más de lo normal Entonces, si tú quieres prepararte Para poder recibir la mayor cantidad de ventas Tenemos que preparar libros Que vendan exponencialmente más durante un Q4 Y aquí la pregunta es ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo sabemos diferenciar un libro Que solo vende un poquito más Como un libro que vende exponencialmente más? Para esto vamos a requerir dos cosas Número uno es entender qué es el BSR O Best Seller's Rank Y también identificar cómo ver el BSR histórico de un libro Para así poder tomar una mejor decisión Entonces, empecemos con un ejemplo Primero, identificando lo que es un BSR Si tú vas debajo del libro Vas a encontrar una sección llamada Detalles de Producto Y en esta sección siempre vas a encontrar Un Best Seller's Rank Si es que el libro ha vendido algo En el último mes Y mientras más pequeño sea este número O más cercano sea el número uno Más se encuentra vendiendo Y de hecho podemos identificar Un promedio de cuánto vende basado en este número En este caso me dice Que el ranking es de 1126 En toda la tienda de libros Así que vamos a ir a nuestra calculadora Que la podéis encontrar buscando BSR Calculator Dentro de Google Y aquí simplemente vamos a colocar el número Que nos salió en el ranking Y vamos a tener un promedio de ventas mensuales En este caso me dice que está vendiendo 2,021 unidades al mes en promedio Que ojo, no está nada mal Este libro está generando una gran cantidad de ventas Familia, algo muy importante Hemos creado la comunidad de autopublicación Más grande del mundo Dentro de la plataforma de School Abajo encontrarás un enlace Que si le das click Vas a poder unirte a nuestra comunidad Hacer preguntas Ver clases secretas, privadas Unirte a clases en vivo Entre muchas otras cosas más Únete ahora Antes que cerremos suscripciones Nos vemos dentro Y eso familia Es el BSR Ahora, ¿cómo vemos el BSR histórico? ¿Cómo podemos saber cuál fue el BSR de este libro Pero en épocas como por ejemplo de Navidad? Para eso hay una extensión de Helium 10 Helium 10 es un software para vendedores de Amazon Y la extensión que tiene Te permite ver debajo de cada libro Como puedes ver aquí Un gráfico Donde puedes ver el Sales Rank El BSR de este libro Pero en el transcurso y el paso del tiempo Aquí por ejemplo Podemos ver la fluctuación del BSR En los últimos 30 días Luego en los últimos 90 días Luego en el último año inclusive Y podemos ver por ejemplo Como el 30 de septiembre de 2023 Este libro se encontraba Entre el top 479 O sea, entre los 500 libros mejores vendidos de Amazon A fines de septiembre Ahora, muchos de ustedes seguro se están preguntando Pero Gerald, ¿cómo yo voy a conseguir Helium? Bueno, Helium es una buena herramienta Sí la recomendaría A pesar de que es una herramienta pago Pero así como esta herramienta Hay varias más Como por ejemplo Kipa Entre otras que te permiten ver el BSR histórico De cualquier producto Y bueno, es súper importante entender Ambos de estos conceptos El BSR y el BSR histórico Para tomar una mejor decisión Sobre qué libro publicar Y tal vez inclusive con cuánta antelación Por ejemplo, estos tres libros Que vamos a ver a continuación No se afectan mucho No son afectados mucho por el alza de ventas en el Q4 Por ejemplo, tenemos aquí Boho Vintage Floral Coloring Book Un libro de colorear Vintage estilo Boho Estilo Bohemio Y aquí tenemos el gráfico Y para que lo entiendas Mientras más baja esté esta línea Más cercana esté al número uno O sea, hacia abajo Más está vendiendo Mientras la línea esta Este diagrama más se eleva Menos vende Es al revés O sea, mientras más bajito está Más vende Mientras más alto Menos vende Y podemos ver inclusive Cómo bajó Un poquito Inicios de diciembre Pero en verdad no tanto Y el día de hoy Está vendiendo inclusive Más de lo que vendía En diciembre ¿No? Que es algo de locos Porque en verdad En diciembre debería vender más Aquí tenemos un libro De sopa de letras Cuatro en uno Más de ocho mil palabras Y podemos ver Algo similar Donde las ventas Efectivamente Se puede ver Aquí un patrón muy claro Sí La línea bajó O sea Vendía más Durante el mes de diciembre Pero la diferencia No es tan Épicamente grande Y luego tenemos Esta sopa de letras Nostálgicas Donde vemos algo similar También Podemos ver que Sí Vendió un poquito más En diciembre Pero ahora no más A finales de febrero Estuvo vendiendo Inclusive Igual o más Que lo que vendió En diciembre O sea Diciembre no tiene un impacto Tan tan fuerte En sus ventas Ahora En contraste A esos tres productos Los siguientes tres Sí se ven afectados Por el mes de diciembre Te muestro Aquí tenemos The Ultimate Dad Joke Book El mejor libro De chistes de papá Dad Jokes Que hay Si vemos aquí El BSR De los últimos 90 días Podemos ver Una clara diferencia Que el ranking Se eleva muchísimo Durante diciembre Y luego Va perdiendo Ese ranking Y de hecho Si lo ves El gráfico De manera anual Puedes ver La caída Precipitada En ranking Que es positivo O sea Vende muchísimo más Durante noviembre Y diciembre Y también Durante junio Y yo te pregunto ¿Qué habrá en junio? Pues efectivamente El día del padre Tal vez no en España Pero sí en Estados Unidos Pues es en junio Si no me equivoco Junio o julio Por ahí De esta misma manera Tenemos el siguiente libro Que es Stalking stuffers From kids Cómo dibujar Cute stuff Y podemos ver Cómo en el mes De diciembre Noviembre De diciembre Este libro vendía Demasiado bien Pese a tener Muy pocas reseñas Y luego de eso Dejó de vender Seguro porque Tiene muy pocas reseñas Y a pesar de tener Pocas reseñas Igual vendió muy bien Durante esas épocas ¿No? Y lo mismo Te podría decir De este libro Que es un libro De chistes navideños Para adolescentes Adultos y niños Que si vemos La gráfica de ventas El libro vende Más o menos Una venta interdiaria Todo el año Hasta que llega Diciembre Bueno Noviembre y diciembre Y las ventas Se disparan Completamente Entonces Paso a paso ¿Qué es lo que Deberías hacer tú? Ahora sí Ponte nota Paso número uno Para tener un diciembre así Ubicar libros tuyos Que hayan estado publicados Desde pues Más de un diciembre atrás Que tengan Un alza Significativa De ventas Durante diciembre O si no Un libro de la competencia Que tenga Esta misma cualidad Si es un libro tuyo Significa que vas a poder tú Enfocarte especialmente En ese libro En posicionarlo Para el próximo diciembre Ya lo tienes publicado Así que hay menos trabajo Para hacer Si no tienes un libro así Significa que vamos a tener Que crear uno A base de otros libros Que venden muy bien Durante estas fechas Digamos que nos encontramos En caso número dos Pues podríamos tal vez Hacer un libro De dad jokes Con una portada Que diga dad jokes 2024 Y justamente en noviembre Cambiamos la portada A 2025 Para que diga dad jokes 2025 Y ya tendríamos un libro Preparado y listo Y publicado Para que cuando llegue Inicios de noviembre Estemos preparados Paso número dos Asegúrate de que meses Antes ya vas trabajando En las reseñas No debería llegar noviembre Y que noviembre Te encuentre a ti Con un libro De cero reseñas O de una o dos reseñas Más bien para noviembre Es el libro Que quieres posicionar Ya debería tener Por lo menos 20 Y no es tan difícil Lo puedes hacer Con plataformas Como Pavi Pavi.co Es una plataforma Para conseguir reseñas Que te dejaré El enlace abajo Y la verdad Es que tú Tienes que trabajar En base de uno De estos tres Peldaños de reseñas 20 reseñas 50 reseñas O 100 reseñas ¿A qué me refiero con esto? Que si tu libro Ya el día de hoy Tiene 20 Pues apunta a 50 A llegar a noviembre Con 50 reseñas Si el día de hoy Ya tienes 50 Apunta a 100 Y si el día de hoy No tienes ninguna Pues por lo menos Apunta a 20 Para que de nuevo Llegues a noviembre Con por lo menos 20 reseñas Recuerda algo muy importante Las reseñas Definen el tope De escala de un libro Mientras más reseñas Tiene tu libro Más alcance Tienes al público De Amazon Porque es una verdad Innegable Que hay personas Que simplemente No compran libros Que no tengan Por lo menos 50 reseñas Hay personas Que no compran Un producto A menos que tengan Por lo menos 20 Y hay personas Inclusive más exquisitas Que no compran Ningún producto A menos que tenga Por lo menos 100 reseñas Entonces mientras Más reseñas Vas acumulando En el tiempo Vas desbloqueando Más altos niveles De ventas potenciales Y finalmente Paso número 3 Es activar campañas 30 días antes Si hablamos por ejemplo Del mes de diciembre Yo activaría campañas Desde inicios de noviembre Si hablamos por ejemplo De vender bastante El mes de diciembre Yo activaría campañas Desde noviembre Desde noviembre Yo ya iría Equilibrando mi publicidad Para que cuando Lleguemos ya A finales de noviembre Mi publicidad Esté en equilibrio Y tenga Un ACOS De por lo menos 30-31% Más o menos Ahora ¿Qué significa esto En cristiano? Pues simplemente Que por cada 10 dólares Que tú inviertas Estás consiguiendo 10 de vuelta Tal vez no te estás Beneficiando En las ventas De tu publicidad Pero eso ayuda Que las ventas Del tráfico regular Que recibe Amazon Sean mayores Y si tú ya estás En equilibrio Para inicios de diciembre Déjame decirte Que las ventas De tráfico regular Que vas a conseguir Van a ser fenomenales Van a ser muy Muy contundentes Y paso número 4 Que es un paso bonus O un paso secreto Es que no pierdas de vista Esto que te acabo de decir A través de los años La razón por la que Todos mis Q4 Siempre son 15.000 En beneficio O bueno Por lo menos 12.000 para arriba En beneficio O todos mis diciembre Por lo menos son así Mis noviembres Son más o menos 8.000 10.000 siempre en beneficio Es porque yo ya tengo Libros que los publiqué Hace varios años atrás Que han llegado A las 50 reseñas Que han llegado Ya a las 100 reseñas Tengo ahí un libro Que ha llegado Ya a más de 500 reseñas Y quiera o no quiera El libro siempre va a vender Por la cantidad De prueba social Que ha ido acumulando Y es ahí Cuando tú te das cuenta Que este es un negocio De longevidad Que puedas crear Un buen producto Y con el tiempo Acumules más Más reseñas Y esas reseñas Van a mantener Las ventas En el transcurso De años Así que espero Que te haya servido Esta clase Si quieres aprender Más de esto No te olvides De suscribirte Y activar notificaciones Para que no te pierdas Nada Y aquí te dejo Un siguiente video Para que sigas Aprendiendo más De Amazon KDP Nos vemos Treads